El segundo viene siendo esta webcam que lo que hace es que coge más o menos el santuario desde columna a columna y entonces la tercera viene siendo una inalámbrica que tenemos puesto en la columna blanca que está la primera que está aquí en la parte de atrás con un magneto estamos transmitiendo inalámbricamente desde allá hasta acá. Esas son nuestras tres cámaras. Cada cámara tiene también la opción, bueno, se llama una escena, pero tiene la opción de poderse ver con lo que se está transmitiendo a través en esta pantalla de PowerPoint y lo mismo es para cada una de ellas tenemos la cámara 1, la cámara 2 y la cámara 3. Entonces en cada una de ellas podemos darle para el frente o para atrás a lo que se está viendo. Por ejemplo, si se está cantando esta navanza, esta canción, se le puede dar hacia el frente de la misma manera que se le puede dar hacia atrás para que la persona si no puede escuchar muy bien sabe lo que se está cantando. Entonces también tenemos con la cámara 1 un texto inmediato que viene siendo esto. Si el pastor que esté predicando en el momento habla sobre un cierto versículo o un cierto capítulo o algo por el estilo, nosotros podemos venir aquí a esta página web y le podemos, podemos decir que está hablando de Autoronomio, aquí en Equimo se le puede explicar o se lo puede presentar si es que no tiene una Biblia en mano. Imagínate que esto fuese una extensión. Yo puedo escoger cualquiera que yo quisiera, cualquiera, pero no se está transmitiendo. Yo tengo que escoger y aquí está la Transition. Transmitir, pues, hacer cambios, ¿verdad? Y por la internet y por cierto, pero en cualquier momento se va, ahí está la transición. Y lo mismo pasa con cualquier otro. Son como unos, a lo mejor ocho segundos más o menos, pero vamos a decir que los manos están abajo cantando, pues ponemos la cámara 3 para que ellos se vean. Se hace la transición y dentro de unos cuantos segundos se va a ver aquí. Lo que se está viendo aquí mismo es exactamente lo que el público está viendo. O sea, el público no va a ver nada. Si yo por alguna razón tuviese que arreglar algo, por ejemplo, cuando se está, algo que yo había añadido, es que en la cámara 1, cuando está el pastor al frente, yo puse una caja de texto con, bueno, hay dos. Tenemos un texto que es petición de adoración, que se le puede poner o también se le puede poner que la predica, el pastor y la lectura bíblica. Por lo tanto, si vamos, vamos a decir que estamos haciendo la transición y para no interrumpirlo, yo puedo venir aquí mismo, poner la caja de texto y mira qué bonito se ve. Y podemos dejarlo por, no sé, un minuto, el tiempo que sea, el tiempo que pensamos que sea adecuado y de la misma manera se apaga y se quita. Y entonces allá va a ver que va a subir. Esto es exactamente lo que se está viendo desde las redes sociales. Por lo tanto, eso es lo que se veía. En algún momento, esto que está aquí se va a ir completamente. Se ve una transición bonita y placentera, si se lo quiere poner así. Y la manera que lo tenemos ahora mismo es que esta computadora está corriendo todo. Estos dos monitores solamente son extensión de la computadora. Por lo tanto, este cable está conectado acá y este va directamente allá. Aparte de eso, estos solamente son cables de información y este es el cable que nosotros tenemos de internet. Nosotros hacemos la transmisión con acablado, que es mucho más fácil y mucho más rápido en procesamiento y para poder hacer la transmisión. Anthony, háblales de la toma del sonido. Sí, eso iba ahora. Nosotros, esa cámara que tenemos, que es la segunda cámara, esa cámara ya, el procesamiento ya es completamente digital. Por lo tanto, esto entra a computadora como digital. No tenemos que hacerle absolutamente nada. Pero cuando tú tienes cámaras como la de abajo, que es la cámara 3 y la de acá arriba, que es la cámara 1, son señales análogos. Está por aquí. Y viene el cable. Lo conectamos aquí al frente. Aquí. Y lo traemos por aquí. Traemos el cable. Lo conectamos aquí a este amarillo. Y el cable lo traemos por aquí. Hasta conectarlo. Mucho mejor. Pues el amarillo se conecta directamente a la cámara, que viene siendo el video nada más. Entonces, la toma que nosotros tenemos de audio, se puede conectar a lo que sea. Si se conecta a un mp3, pues lo que se va a entrar es lo del mp3. Si se conecta a la cámara, pues va a ser el micrófono de la cámara. Pero si se usa el micrófono de la cámara, pues se va a escuchar el ambiente. No solamente todo. Se va a escuchar las personas aquí hablando, alguien que estornudó y todo se escucha. Y eso no es placentero. No, no, no. Pues entonces lo que se hace es que se conecta directamente a la consola. La consola de sonido es lo que reproduce todo el sonido. Todo el sonido. Entonces, por eso es que cuando se hace la transmisión se escucha tan bien y tan claro. Lo más importante es, para un sistema que corra normal, y bueno, es que se tenga la consola, que se tenga el audio corriendo en la consola y por lo menos una cámara. Hay veces, oye, y las cosas tecnológicas, con más que nosotros quisiéramos hacerlo, siempre a veces falla algo. El sistema, una vez esté corriendo, el sistema para operarlo es escoger la imagen que usted quiera, hacer la transición y obviamente estar también pendiente del programa. Los cantos celebrando al señor, pues yo sé que tenemos dos cantos. Yo sé que va a ser la cámara 3 con el PowerPoint. Bienvenida en anuncio, eso va a ser la persona que va a estar dirigiendo, eso va a ser la cámara 1. Una vez uno se apaga, eso es cambiarle sumamente. Este mismo botón se convierta en live y cuando se termina en live, el mismo este Facebook se encarga de coger la transmisión que se hizo en vivo y guardarlo como un video. La persona que quisiera ver este video lo puede ver en vivo, o una vez se acabe en vivo, pues entonces grabarlo. Graba atrás a la posición que quisiera ver el video. Y así es que funciona. Es bastante street forward y fácil.